hola amigos saludos y bienvenidos hoy os traigo una receta de panetones que es una pasada si no tenéis la amasadora no importa lo hacemos a mano si has hecho un pan alguna vez este es pan comido y nunca mejor dicho si lo queréis hacer os dejo la receta abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo atentos comenzamos en un bol ponemos la levadura la leche mantequilla los huevos ralladora de una naranja esencia de vainilla harina sal y por último azúcar lo mezclamos todo una vez la tenemos compacta echamos harina encima de la mesa del trabajo ponemos la masa un poquito de harina por encima y así será más fácil de trabajarla la amasamos durante unos dos minutos hacemos la forma de una bola hacemos la forma de una bola en otro bol ponemos una cucharada de aceite de oliva lo untamos bien y ponemos la masa la tapamos la dejamos reposar durante dos horas hasta que doble su tamaño ya ha pasado el tiempo fijaos como se ha crecido ponemos la arena sobre la mesa y ponemos la masa la presionamos así la quitamos el aire una vez la tenemos bien extendida le añadimos frutos confitados lo repartimos lo repartimos bien y la doblamos de fuera hacia adentro la amasamos durante unos segundos le volvemos a dar forma de bola y a directamente para el molde es especial para panetones lo tapamos de nuevo y lo dejamos reposar durante dos horas más ha pasado el tiempo y fijaos como se ha crecido hacemos unos cortes ponemos un poquito de mantequilla por los cortes y ya lo tenemos listo y le llevamos al horno previamente calentado a 190 grados durante 40 minutos pasado el tiempo y esto ya huele no solo aquí en toda la casa y si no exagero toda la escalera fijaos que pinta lo dejamos enfriar lo decoramos con un lazo y lo presentamos es una delicia y muy típico en estas fechas y ahora os voy a mostrar como queda por dentro mira, mira, mira que esponjoso y un olor que llega inexplicable seguro que causáis sensación con él si te ha gustado la visita de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao y suscríbete al canal y suscríbete al canal ¡Gracias!